Bendiciones Es un placer hermanos esta mañana estar En este lugar precioso Y con la compañía de nuestro pastor Allá está el pastor, mire Pero si usted no lo había visto, allá está el pastor Allá está su pastor, mire Calladito Después le cuento Yo sé que la mal señoría quería estar aquí Pero hay otra razón por la que está aquí también Y amamos a nuestro pastor Es un placer estar aquí hermanos esta mañana Y a ustedes también El verles, el compartir con ustedes Y esta mañana Vamos a Hemos sentido en el señor compartir un tema Mañana, bueno hoy los restaurantes de San Pedro Sur De Honduras están topados Si usted no hizo reserva